En este ejercicio nos están pidiendo que calculemos la dimensión de la intersección de estos dos subespacios vectoriales dependiendo de los valores de un parámetro. Nosotros sabemos que para tratar con la intersección necesitamos las ecuaciones generales de cada subespacio. Pues vamos a encontrarlas. Empezamos con el subespacio u, por ejemplo, y lo que tenemos que hacer es 1, 1, alfa, alfa, 1, 1, x, y, z. Obligamos a que este sistema sea compatible. Haríamos fila 2 menos fila 1, fila 3 menos alfa, fila 1. Por lo tanto, 1, alfa, x, 0, 1 menos alfa, y menos x, alfa menos alfa, 0, 1 menos alfa al cuadrado. Y aquí tendríamos z menos alfa, x. Tendríamos que hacer un 0 aquí. Como esto es una identidad notable que podríamos descomponer como 1 menos alfa por 1 más alfa, pues haríamos fila 3 menos 1 más alfa por fila 2. Se nos quedaría 1, alfa, x, 0, 1 menos alfa, y menos x, 0, 0. Y aquí tendríamos z menos alfa, x, menos 1 más alfa, por y menos x. Y aquí vamos a tener dos situaciones. Si alfa es distinto de 1, este número es distinto de 0, y solo tendríamos una ecuación del subespacio, que sería este de aquí. Por lo tanto, alfa distinto de 1, u estaría generado por z menos alfa, x. Vamos a copiarla directamente así, y después ya simplificamos, y menos x. Y si alfa es igual a 1, entonces este elemento también sería 0, y el subespacio u estaría generado por dos ecuaciones. y menos x igual 0, aquí nos va a faltar el igual 0, y esta ecuación de aquí. z menos alfa, x, menos 1 menos alfa, y menos x, igual 0. Vamos ahora a hacer lo mismo, a expresar las ecuaciones del subespacio v. El subespacio v, menos 1 alfa, menos 1, 1, 1, 1, x, y, y z. Lo mismo, tenemos que obligar a que el sistema sea compatible, pues vamos a escalonar la matriz. Haríamos fila 2 más alfa, fila 1, y fila 3 menos fila 1. Por lo que se nos queda, menos 1, 1, x, y aquí alfa menos alfa, 0, 1 más alfa, y aquí tendríamos y más alfa, x. En la última, 1 menos menos 1, 0, y 1 menos 1, 0, 0, 0, z menos x. Y aquí vuelve a pasar algo parecido a lo que pasaba aquí. Vamos a borrar para hacer un poquillo de hueco, para poder escribir las ecuaciones aquí juntas. Entonces, tenemos, cuando alfa es distinto de menos 1, solo tenemos esta ecuación de aquí. Esto es una z. Si alfa es distinto de menos 1, entonces v estaría generado solo por esta ecuación, z menos x igual 0. Pero si alfa vale menos 1, entonces este elemento vale 0, y v estaría generado por dos ecuaciones. Y menos alfa x igual 0, y z menos x igual 0. Bien, ya podemos borrar todo esto, y podemos empezar a discutir la intersección dependiendo de los valores de alfa. Vamos a empezar para el valor alfa igual 1. U intersección v vendría determinado por las ecuaciones de u cuando alfa vale 1, son estas dos de aquí. Pues ya podemos sustituir al alfa por 1. Tendríamos y menos x igual 0, y menos x igual 0, z menos x, y aquí tendríamos 1 y 1, 2, menos 2y, y aquí tendríamos menos por menos más, más 2x, menos x más 2x, pues más x, igual 0. Y si alfa vale 1, el v es distinto de menos 1, por lo tanto viene dado por esta ecuación de aquí. z menos x igual 0. ¿Qué pasa cuando alfa vale menos 1? Pues si alfa vale menos 1, entonces u aporta esta ecuación. Podemos sustituir el alfa igual a menos 1, tendríamos z más x, u intersección v, z más x, 1 menos 1, 0, se nos va todo esto de aquí, pues ya está. Igual 0. Y cuando alfa vale menos 1, tendríamos aquí y menos por menos más, más x, y más x igual 0, y z menos x igual 0. Por lo tanto, ya tendríamos la ecuación esta también. Y vamos a ver el último caso, alfa distinto de 1 y de menos 1. Entonces, u intersección v para u, pues distinto de 1, nos quedamos con esta ecuación, z menos alfa x, x se nos quedaría menos y más x, menos y más x, y con el menos alfa, pues menos alfa y, menos por menos más, más alfa x. S y ese fuera, igual 0, y alfa distinto de 1 y menos 1, pues estaríamos en este caso, la v aporta esta ecuación, z menos x igual 0. Y ahora, para calcular la dimensión de la intersección, lo que podemos hacer es una base para cada uno de los casos y contar cuántos vectores tiene. Primer caso, pues tendríamos y igual x, z igual x, y sustituyendo estas dos en esta segunda, pues tendríamos x más x menos 2x igual 0. Esto es una identidad, por lo tanto, no aporta nada, y las soluciones de esta ecuación, pues sería x igual y igual z. Una base para este caso, pues nada, el 1, 1, 1, y por lo tanto, la dimensión de intersección v sería 1. Vamos al segundo caso, alfa igual a menos 1. Pues de aquí tenemos que z tiene que valer x, y de aquí tenemos que z tiene que valer menos x, y de aquí tenemos que y tiene que valer menos x. Pero claro, si z vale x, entonces de aquí tendríamos x igual menos x, lo que nos obliga a que x valga 0. Si x vale 0, y vale 0, y z vale 0. Entonces, una base de u intersección v va a ser el vector trivial, el vector nulo, y por lo tanto, la dimensión de u intersección v es 0. Vamos a ver el último caso. De esta segunda ecuación, pues tendríamos que z vale lo mismo que x, pues sustituimos aquí z por x y tendríamos x menos y más x menos alfa y igual 0. De aquí tenemos 2x menos 1 más alfa y igual 0, por lo tanto, x es igual a 1 más alfa partido 2y. Si volvemos con esta y a sustituir donde está x, pues tendríamos que z vale 1 más alfa partido 2y. Y, obviamente, y vale y, es una variable libre. Como tenemos una sola variable libre, pues podemos deducir que en este caso la dimensión de u intersección v es 1. Si queréis una base de u intersección v para este tercer caso, pues lo único que tendríamos que hacer es, por ejemplo, le damos a la y el valor 2 para no tener denominadores y se nos estaría quedando 1 más alfa la x, la y un 2 y la z, 1 más alfa. Un vector, dimensión 1. Por lo tanto, ya hemos resuelto el ejercicio discriminando las tres situaciones posibles. Y como esto es un ejercicio de examen, siempre es conveniente cuando estemos haciendo un examen hacer un resumen de la conclusión que se está sacando. Entonces, si alfa vale 1, hemos dicho que la dimensión de u intersección v es 1. Si alfa vale menos 1, hemos dicho que la dimensión de u intersección v es 0. Y si es distinto de 1 y menos 1, la dimensión de u intersección v vuelve a ser 1. Y esa sería la conclusión del ejercicio. ¡Viva! 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 ¡Hajajajaja!